Esperaban remontar la situación con la Navidad y con la campaña de rebajas. Sin ir más lejos, en mi negocio tenemos a dos personas que están en ERTE. ¿Por qué? Porque hay un trabajo como para que estén las ocho horas del día. No sé si ayudas o no, pero la situación del pequeño comercio es complicada. Pero los comerciantes no contaban con Filomena. A un 2020 marcado por la COVID se suma ahora un temporal que ha dejado imágenes muy distintas a las esperadas para un primer fin de semana de rebajas. Hay muchos establecimientos cerrados que antes eran comercios de muchas actividades, pero sí que podemos estar hablando de un 25 o un 30% de comercios que están cerrando. Horarios reducidos, calles poco transitables y en general un panorama poco llamativo para salir de compras. No, aún no he ido. Es que con este temporal, mejor en casa. Pero bueno, se ve poco movimiento. Esa es la verdad. ¿La gente se está animando? Está bastante bien. O sea, no hay mucha gente. La verdad es que no, no hay mucha gente. Se puede comprar bien. Para el primer trimestre de este 2021 se espera el cierre de más comercios. En 2020 han bajado la persiana en torno a un 20% de los establecimientos de la capital y las previsiones no son buenas para los primeros meses del año, con una campaña de rebajas inusual marcada no solo por la COVID, sino por las bajas temperaturas que rigen en Albacete.